Hola, soy Marilu Marini, soy actriz y vivo con mi marido Rodolfo de Sousa en París. Quería compartir con ustedes un texto de Albert Camus que me gusta mucho, que nos gusta mucho a mi marido y a mí. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Como les dije a Albert Camus, esto lo escribió en 1953. ¡Suscríbete al canal!